Bueno, bienvenido nuevamente a todos en casa que están con nosotros este día miércoles. Hoy día quiero compartir con ustedes algo que Dios me dio una metáfora. No sé por todos en casa si saben, pero yo originalmente estudié literatura y me gusta mucho esto de hacer comparaciones como para hacerlo un poco más cercana a nuestra vida. Y bueno, antes de llegar un poco al tema, mientras manejaba por aquí hoy día, Dios me hablaba del Salmo 139, ¿verdad? Que dice examíname, ¿verdad? O pide que nos examina. Y es justamente ese el llamado que me hago a mí misma hoy día, que les hago hoy día, es que nos examinemos. El pastor habló el domingo, ¿verdad? De que no nos olvidemos de dónde venimos, que nos recordamos, de dónde Dios nos sacó. Y yo pensaba, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es una de las cosas que nos pasa? Que nos hace olvidar, porque pareciera ser imposible olvidar y aún así nos pasa. Y sentí que Dios me decía que una de las cosas que nos pasa es algo que yo finalmente puse, el síndrome del fariseo. Cambié el título varias veces porque también los que me conocen cuando comparto la palabra suelen ser bastante confrontacional. Es así, es como Dios me ha hecho y siempre me trae palabras que son para primeramente confrontarme a mí y después a los demás. Y primero puse un título así como soy fariseo y lo leí y decía, ¡ay, qué fuerte! Puede ser que sea así mientras nos vamos analizando y que tenemos cosas que tratar, pero era muy fuerte. Entonces, lo cambié porque también hay una solución. Entonces, puse el síndrome del fariseo y hoy día los invito a que podemos realizar una resonancia. También en este último tiempo he tenido que hacer varios exámenes médicos. Estoy sana, gracias a Dios, solamente para asegurar que estoy sana. Y uno de los exámenes que tuve que hacer era una resonancia magnética. Ahí en tu pantalla puedes ver esta tremenda máquina, si alguno lo han tenido que hacer. Y te colocan ahí la parte del cuerpo que necesitan analizar, ¿verdad? De todo el aspecto, ¿verdad? Viene a la profundidad y te deja ver todo lo que está pasando al interior del cuerpo. Entonces, la invitación hoy día es analizar qué pasa en nuestro corazón. Que también ahí pueden ver, no sé si es así como se ve una resonancia magnética del corazón. Ni siquiera sé si hacen una resonancia magnética del corazón. Pero vamos a usar esa idea y a examinar nuestros corazones en esta tarde. Pero con esa profundidad, porque esa máquina es como el más top. Es cuando necesitan ver los detalles que la radiografía no lo puede ver. Entonces, te llevan a la resonancia magnética. Entonces, queremos llegar a esas esquinitas de nuestro corazón hoy día que quizás no hemos explorado, ¿verdad? O no hemos analizado. A pesar de que cuando escuchamos la palabra fariseo, pensamos en cosas negativas, los fariseos también tenían características que eran positivas. Y quise partir con esas características porque, no porque algunos podemos encontrar que tenemos características de este síndrome de fariseo significa que está todo perdido, que tenemos todo mal. Puede haber varias cosas en nuestra vida que están bien, también. Las características de los fariseos que yo quiero destacar, que creo que son positivas, incluyen que ellos creían en la resurrección de las almas y en la vida eterna, ¿verdad? Tenían principios claros. Creían en la resurrección y la vida eterna, también como nosotros. Creían en la libertad del hombre para decidir, es decir, que es libre elección, si es que querían creer o no creer. No era obligación para el hombre creer en Dios o en Jesús. Creían en el cielo y en el infierno, como nosotros también. Ayunaban, tenían buenas prácticas. Ayunaban, diezmaban. Guardaban el sábado, algo que a muchos de nosotros nos cuesta. Ellos guardaban su tiempo de descanso y creían que Dios tenía el control o tiene el control. Ninguna de estas características en sí es negativa, son positivas. Es decir, que ellos tenían fundamentos originales que eran sólidos, pero algo había pasado. Y ese algo es lo que vamos a ir conversando y lo que estoy llamando este síndrome del fariseo. Que Dios examine todos nuestros corazones mientras vamos hablando, a ver si alguna de estas características está en nuestras vidas, pero es tratable. Y eso vamos a ir viendo igual. Entonces, un primer punto, una primera característica del fariseo que era negativo, algo que queremos evitar o identificar si está en nosotros, es que ellos enseñaban y defendían su doctrina de forma estricta. Y quiero enfatizar aquí la forma estricta. Creían que ellos tenían la última palabra, no necesariamente Dios. Tenían una doctrina clara, ¿verdad? Que lo acabamos de ver. Creían en la resurrección y la vida eterna, pero lo enseñaban y lo defendían de forma estricta, ¿verdad? Es decir, sin amor. Y siempre que ellos eran la última autoridad, no Dios. En Mateo 22, 34 al 40, dice, Los fariseos se reunieron al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos. Uno de ellos, experto en la ley, le tendió una trampa con esta pregunta. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Y Jesús responde, Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Le respondió, Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este. Ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. ¿Qué pasa aquí? Ellos conocían la ley y querían ver si Jesús conocía la ley, ¿verdad? Es decir, defendían su doctrina y no podían imaginar ni le entraba por la cabeza que podría ser de otra forma. Estaban muy cerrados. Y además que en el tiempo de ellos, ¿verdad? Jesús en vivo, en persona, Jesús había venido a cambiar la ley. Entonces, Jesús venía a sacudirles un poco y ellos no permitían ser movidos. La pregunta que tenemos que hacer a nosotros ahora, porque ya llegó Jesús, nosotros conocemos la nueva ley, es si nosotros hemos también endurecido nuestros corazones y creemos lo que creemos, porque siempre lo hemos creído, ¿verdad? Porque quizás lo escuchamos hace alguna vez. O si realmente nosotros seguimos, como en nuestro primer amor, escudriñando las palabras, nosotros, leyendo las palabras nosotros, pasando tiempo con Jesús y asegurando que Jesús vaya confirmando la verdad en nosotros. Es diferente. Es diferente decir, esto es lo que creo porque siempre lo he creído, porque mi padre me lo creyeron, porque mi abuelo lo creyeron también, porque el pastor Jairo lo dijo en el 2005. Es distinto a decir, porque Dios me lo ha dicho, porque yo paso tiempo con él y Dios me lo va confirmando, porque Jesús me habló. Y eso es lo que Jesús hace en persona con los judíos, o sea, con los fariseos aquí. Y lo hace con nosotros también, a través del Espíritu Santo. Entonces, estamos demasiado apegados a nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar. Hemos testeado o cuestionado lo que creemos, revelado en la palabra, por supuesto, no intentando a desarmar nuestra fe, sino que lo que nosotros creemos, sabemos que es lo que está bíblicamente correcto, que es lo que Jesús nos ha hablado. Hay que tener cuidado con eso de los extremos, ¿verdad? Otra característica que tenían los fariseos, que era algo negativo, obviamente, y que es algo que al cuerpo de Cristo hasta el día de hoy nos deja con mala reputación, es que eran hipócritas. En Mateo 23, 5 al 7 dice, Perdón, Mateo 24. 3 del 1 al 3. Entonces, ellos sabían de la palabra, ¿verdad? Como muchos de nosotros sabemos lo que dice la palabra, quizás porque llevamos muchos años en la iglesia, o porque lo hemos leído ahora recién, ¿verdad? Conociendo a Jesús, pero la pregunta es si lo practicamos. Y si es que no practicamos lo que estamos predicando, y me hago la otra pregunta ahora también, ¿verdad? Si no practicamos lo que predicamos, o lo que decimos que es la verdad, si no practicamos que Jesús es el único camino, y practicarlo es decir que lo compartimos, que hay un evangelio activo, entonces nos caemos en una de las características de este síndrome del fariseo, que es la hipocresía. Querer o no querer, porque hipocresía es una palabra fuerte, pero caemos en eso. Lo creo, pero no lo hago. Entonces, ahí tenemos que tener cuidado. Y obviamente hay formas más extremas también, que podríamos entrar en muchas cosas. La Biblia dice, no mentir, le digo al otro que no mienta, pero después yo miento. Y así, listas de cosas. Otra característica negativa de los fariseos es que les preocupaba mucho el estatus social y la opinión de la sociedad sobre ellos. Eso para ellos es lo más importante. Ahora sí, Mateo 23, del 5 al 7. Dice, todo lo hacen para que la gente los vea. Ellos sabían de la palabra, ¿verdad? Lo podían usar para enseñar a los demás, pero más bien lo usaron para buscar una posesión. Aquí dice, querían que los llaman rabí, pero aquí podríamos decir, quizás querían que los llamen pastor. ¿Por qué a uno le dice pastor y a mí no? ¿Por qué no a mí? Quizás es otra pregunta que tenemos que hacer. Yo sirvo en esto, pero yo me gustaría estar ahí, frente a la cámara, donde están todos, donde todos pueden ver. Si está eso en nuestros corazones, esto de buscar la aprobación de lo demás, un lugar especial, ¿verdad? Donde todos nos ven. Entonces, de nuevo hay una característica, algo ahí en nuestro corazón, de este síndrome del fariseo. El motivo, porque el compartir de la palabra de Dios no era malo. Orar por la gente tampoco era malo, pero ellos oraban por la gente en voz alta, para que todos escuchaban sus palabras bonitas, ¿verdad? Y ellos buscaban tener reconocimiento. Entonces, ojo con por qué hacemos las cosas, cuál es el motivo por lo cual estamos sirviendo, cuál es el motivo por lo cual estamos participando, ¿dónde está nuestro corazón? Otra característica negativa es que ellos eran líderes quienes buscaban engrandecerse a sí mismos, que está relacionado a lo anterior, ¿verdad? Dice en Mateo 23, 8 al 12, Pero no permitan que a ustedes se les llame Rabí, porque tienen un solo maestro, y todos ustedes son hermanos, y no llamen padre a nadie en la tierra, porque ustedes tienen un solo padre, y él está en el cielo. Ni permiten que los llamen maestro, porque tienen un solo maestro, el Cristo. El más importante entre ustedes será el siervo de los demás, porque el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Aquí esta idea del líder servidor, varios quizás han hecho ese discipulado aquí en la iglesia, o lo van a hacer aquí pronto, que nuestro llamado o el estilo de liderazgo de Jesús no es el del mundo que busca ser el primero, que busca ser visto, que busca tener el cargo más alto, ¿verdad? y todo el poder, sino que se humilla y sirve a los demás. Y ahí los fariseos tenían esa tendencia a buscar el poder, y el cargo más alto. Otra característica, ellos consideraban que su pensamiento era superior. Mateo 23, 13, Hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas, les cierran a los demás el reino de los cielos, y ni entran ustedes, ni dejan entrar a los que intentan hacerlo. Creen que lo saben todo, creen que saben la única forma de entrar a los cielos, porque creen que tienen la única forma, el único camino, y como tienen esta mente tan cerrada, y creen que es la única forma, dejan a todos los demás afuera. ¿Cuántos de nosotros esperamos en Dios sin querer? Hemos juzgado a otros, y quizás eso le ha alejado de entrar al reino y conocer a Jesús. Porque yo lo vi y dije, escuché a la pastora en la mañana, no sé si va ayer, hablando de, por ejemplo, los garabatos, y escucho a una persona hablando en garabato, y le miro con cara fea, ¿verdad? Porque no corresponde, pero en vez de amar a esa persona, lo voy a dejando del reino de Dios, con mi pensamiento que es mejor, porque no se dice en garabato, y yo no lo digo. Entonces, tenemos que tener cuidado con eso también. Recordar, como decía el pastor, de dónde Dios nos sacó. Que no es nuestro pensamiento que es superior, sino que es el pensamiento del Señor solamente. Y el pensamiento del Señor es siempre por la gracia, y la misericordia. Y otra característica más, me van quedando menos, ampliaban y malinterpretaban los leyes de Dios. Y eso pasa mucho también, porque no escudriñamos la palabra. Quedamos con lo primero, o lo que dijo alguien, o lo que encontramos en Google. Ojo con eso igual. En Mateo 23, 16 al 22 dice, hay de ustedes guías ciegos que dicen, si alguien jura por el templo, no significa nada, pero si jura por el oro del templo, queda obligado por su juramento. Ciegos insensatos, ¿qué es más importante? El oro o el templo que hace sagrado al oro. También dicen ustedes, si alguien jura por el altar, no significa nada, pero si jura por la ofrenda que está sobre él, queda obligado por su juramento. Ciegos, ¿qué es más importante? La ofrenda o el altar que hace sagrada la ofrenda. Por tanto, el que jura por el altar, jura no solo por el altar, sino por todo lo que está sobre él. El que jura por el templo, jura no solo por el templo, sino por quien habita en él. El que jura por el cielo, jura por el trono de Dios, y por aquel que lo ocupa. Ellos estaban mal interpretando los leyes y manipulando a la gente, ¿verdad? Ellos decían, no, es que tiene que jurar por el templo, tiene que jurar por el oro. Y eso era bíblico, pero estaban mal interpretando, porque no tenía que ver con el templo, sino, como dice Jesús aquí, quien está en el templo, que es Jesús. No tenían que ver con jurar por el cielo, que quizás sí, dentro de sí, es bíblico, pero lo mal interpretaban, porque no se trata del cielo, sino del trono de Dios. Tengamos cuidado, con que estamos escudriñando bien la palabra, y que estamos buscando a Jesús, que el Espíritu Santo sea quien nos inspira y nos haga entender lo que dice su palabra. Eran arrogantes y orgullosos. Mateo 23, 31 a 32. Preguntamos si hay orgullo o arrogancia en nuestros corazones. Hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, construyen sepulcros para los profetas y adornan los monumentos de los justos. Y dicen, si hubiéramos vivido nosotros en los días de nuestros antepasados, no habríamos sido cómplices de ellos para derramar la sangre de los profetas. Están tan seguros que nunca habrían comportado así. Pero así quedan implicados ustedes al declararse descendientes de los que asesinaron a los profetas. Completan de una vez por todas lo que sus antepasados comenzaron. Creían que ellos no eran capaces, que eran los profetas, que habían derramado sangre, que eran los otros, que ellos no tenían nada que ver con su antepasado, que no había nada malo en ellos. No veían el pecado en sus propias vidas. Nosotros lo vemos o también estamos así, mirando a como los demás han cometido errores o cometen errores. Eran amantes del dinero. Me quedan dos. Estaba viendo. Eran amantes del dinero, pero no voy a leer el texto. Pero obviamente que el amar al dinero también es una característica de este síndrome del fariseo. Si nuestra confianza, si nuestra fe está en lo que tenemos más que en Jesús. Y eso lo hacían ellos. Ellos buscaban, aquí este texto habla de cómo desafiaron a Jesús con dar a César lo que descesa, ¿verdad? Y Jesús les dice que sí, que hay que hacerlo. Pero ¿qué buscaban ellos? Ellos buscaban dar más a la iglesia. No porque amaban a Dios, sino porque ellos buscaban su propio beneficio. Buscaban ganar más porque amaban al dinero. Y una última característica, buscaban juzgar a los demás con la ley. Usaban la palabra para condenar al otro en vez de entregar gracia y misericordia. Dice Lucas 5, 29 al 32. Luego Levi le ofreció a Jesús un gran banquete en su casa. Y había ahí un grupo numeroso de recaudadores de impuestos y otras personas que estaban comiendo con ellos. Pero los fariseos y los maestros de la ley que eran de la misma secta le reclamaban a los discípulos de Jesús. ¿Por qué comen y beben ustedes con recaudadores de impuestos y pecadores? Así alejaban a quienes hacían pecado, ¿verdad? Y Jesús le dice, no son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos. Le contestó, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, para que se arrepientan. Ellos usaban la palabra, ¿verdad? El que es pecador, que quizás tenían razón, que había pecado en su vida, ¿verdad? Todos somos pecadores, pero en vez de atraerlos con gracia, los jugaban y los alejaban del amor de Dios. Entonces, la pregunta es si nos identificamos con alguna de estas características de este síndrome de fariseo, si quizás esto tiene que ver un poco con por qué nos olvidamos de dónde nos venimos, porque nos quedamos con estas ideas legalistas, ¿verdad? Esta religiosidad más que fe, más que una relación con Cristo, que es lo que pasaba con los fariseos. Tenían cosas buenas, conocían la palabra, como nosotros conocemos la palabra, pero quizás nos pasan algunas de las cosas que les pasaban a ellos. Pero hay algunas soluciones o formas de ir tratando este síndrome. Y aquí, para ir cerrando, voy a dejar como algunos tips. La receta médica, quizás, podríamos decir, para el síndrome de fariseo. Lo voy a hacer sonar súper fácil, pero no es tan fácil. Hay mucho que podríamos conversar después también respecto a estas recetas. Pero siempre vuelve, ¿verdad?, a intimidad con Dios, que es justamente lo que nuestra pastora ha estado profundizando en las mañanas durante esta semana igual. Porque lo primero, respecto a una cura, a una receta médica, es cuidar mi propia salud espiritual. Yo no puedo preocuparme de la salud de otros, que es siempre lo que hacían los fariseos, ¿verdad? Juzgar tú y tú y tú y probando si conocían la ley. No puedo cuidar de la salud espiritual del otro, sino primeramente el mío. ¿Y cómo puedo hacer eso? De muchas formas, pero grande, ¿verdad?, intimidad con Dios. ¿Qué puede ser? Leer la palabra, pero no solamente leerla, sino que también meditar en ella. ¿Qué significa? ¿Qué quiere Jesús hablarme mientras yo lo leo? Criticar menos y bendecir más. Guardar mi lengua antes de decir las cosas. Y siempre buscar decir algo que va a bendecir al otro. Orar por los demás. Y puse en privado, no porque siempre tiene que ser en privado, pero con el fin de que sea realmente de bendición para ellos y no para que yo sea visto en cómo yo oro, ¿verdad? y que, ay, soy yo que oro por la gente. Porque no son mis palabras que sanan a la gente o que convencen a la gente, sino que el Espíritu Santo. Y esto se puede hacer en privado de manera, de igual manera que de forma presencial. Quizá muchos lo hemos vivido en este tiempo desde nuestras casas. Recordarse que vivimos bajo la gracia de Jesús. Si recordamos, como decía el pastor, de donde venimos, si recordamos la gracia que Jesús ha tenido con nosotros, será más fácil vencer este síntrome de fariseo y la falta de gracia con el otro. Practicar lo que predicamos, ¿verdad? No ser hipócritas. Siempre estar cuestionando, autocuestionando, si yo hago lo que digo, hago lo que enseño, soltar títulos y nuestra reputación. No es importante. Lo importante es servir a Jesús. Compartir nuestras debilidades. Hablamos de eso hace unas semanas atrás igual. La importancia de conocer nuestras propias debilidades, ser capaces de compartirlos. ¿Por qué? Para que no seamos orgullosos ni arrogantes. Dar. Más allá de lo que diga la ley. Porque los fariseos cumplían con la ley. Daban sus diezmos. Religiosamente, daban sus diezmos. Siempre el diez por ciento, el diez por ciento. Pero, ¿qué pasa si yo doy lo que Dios me dice que yo debo dar? ¿Qué pasa si yo le pregunto a Dios cuánto quiere que yo dé? No solamente desde los financieros, sino desde mi tiempo. Yo creo que estas son algunas cosas y deben haber muchas más, ¿verdad? Pero que son parte de la receta, cosas prácticas que podemos ir haciendo o análisis, porque algunos son, no son pastillas, ¿verdad? No es ir a llenar la botellita, no es una pastilla. Son, son más bien terapias, ¿verdad? Son terapias de todos los días. Como ir al quinesiólogo, hay que ir todos los días y practicarlo, y practicarlo. Todos los días hay que orar, todos los días hay que leer la palabra, todos los días hay que cuestionarme si estoy practicando lo que predico. Todos los días debo estar reconociendo mis debilidades y renunciando a mi propia reputación. Es una terapia todos los días. Para cerrar, algunas cosas como clave. No importa cuál tan bien conozcas la receta para curar el síndrome del fariseo, si no realizas los tratamientos, de nada te sirve. Si vas al médico y el médico te entrega la receta, ¿verdad? Pero nunca vas a la farmacia a buscarlo o te dicen hay que ir al creenciólogo pero nunca vas, no te vas a curar, ¿verdad? Tenemos que hacerlo, tenemos que hacer el trabajo, tenemos que tomar estos tips o estas recetas, estas terapias y practicarlas y vivirlos. Y lo otro, que no importa cuántas de las características buenas del cristianismo tengo, si aún en mí hay rasgos del síndrome del fariseo, yo puedo tener toda la lista de adelante y puedo conocer la Biblia derecho y al revés de memoria, pero si hay alguna, solamente una de estas características que hemos compartido o una parte de ella es que hay algo que todavía tengo que ir trabajando en mi corazón y soy, tengo parte de este síndrome del fariseo y debo realizar este tratamiento, esta terapia. vamos a orar para ir cerrando y pedirle a Dios que nos ayuda a primeramente realizar esta resonancia profundo, profundo y luego que nos ayude a ser sabios en cumplir con estas terapias, con estas recetas médicas que podríamos decir, estos tips para ir curándonos de este síndrome que muchas veces infiltra a la iglesia y a los corazones de nosotros, de los cristianos. Padre, te damos muchas gracias por esta tarde que podemos compartir, que podemos escuchar tu palabra, una palabra que confronta, me confronta a mí antes que todos, Padre, y te pido, Jesús, que sea ese tipo de confrontación que no nos choca, que no nos enoja, que no nos moleste, sino que nos inquieta. Que no nos inquieta porque sabemos que algo hay ahí. Yo estoy segura que yo y como todos hay algo ahí en lo cual has examinado, has examinado durante esta tarde, has dicho ahí, ahí está. Ahí está esa área que todavía tiene que trabajar. Ahí está lo que te frena, lo que te limita a compartir a Jesús como tu primer amor, como cuando recién me conociste. Ayúdanos, Padre, examínanos, examínanos. Queremos que nos conozcas hasta lo profundo como esta resonancia. Y Padre, si hay algo en nosotros, como dice tu palabra, si hay algo en nosotros que no debería estar, Padre, quítalo. Estamos dispuestos a realizar el tratamiento, a hacer la terapia, a leer tu palabra, a pasar tiempo contigo, a buscarte. Padre, queremos amarte, como cantábamos, ¿verdad? Queremos amarte, queremos bendecirte y no queremos que haya nada, que no haya nada en nosotros que sea un estorbo para compartir tu amor con quienes te necesitan. Queremos, queremos realmente amarte y amar lo que tú amas y amar a los demás como tú los amas. gracias Jesús por tu palabra y por esta tarde en tu nombre.